La Municipalidad de Pérez Celedón a través de la Oficina de Gestión Turística capacita en primeros auxilios a empresarios y guías turísticos del Cantón. Este 15 de noviembre se dio inicio oficial al proceso de formación de los cursos BPA, que es Básico de Primeros Auxilios, y RCP, Reanimación Cardiopulmonar, que imparte la Cruz Roja en los distritos de San Pedro y en San Isidro del General. Se trata de 40 guías turísticos de diferentes partes del Cantón. Para el tipo de turismo que se maneja en Pérez Celedón, que es un tipo de turismo de aventura, rural, necesitamos generar capacidades de atención de emergencia, sin duda. Es parte del mejoramiento del destino turístico, que necesitamos un Pérez Celedón que acoja turistas, pero que los acoja de una manera segura y que den excelente calidad de servicio. ¿Cómo se dio este proceso? Este proceso se dio también por el mismo interés de las organizaciones sociales, de identificar que los primeros auxilios eran una necesidad constante. Había muchos guías que, por el tema de la pandemia, no podían renovar su licencia con el ICT. Entonces, bueno, y además muchísimos guías que no habían iniciado el proceso de capacitación. Para la certificación de los guías ante el ICT se requiere un proceso de formación muy amplio, pero uno de los pasos importantes es hacer primeros auxilios. Entonces, viendo la necesidad que tienen en este tema que es tan importante, no solamente para la certificación, sino para la atención de los turistas, se decidió, la oficina de turismo de la municipalidad, atender la falta de este tipo de capacitaciones, adquiriendo varios cursos para guías de diferentes partes del cantón. Tenemos unos en San Pedro y otros aquí en la sede. Bueno, están separadas dos capacitaciones. Una se llama primeros auxilios básicos, que se ven en diferentes temas, como inmovilizaciones, fracturas, morreduras de serpientes, entre otros. Y después un complemento que es la reanimación cardiopulmonar, que es para cuando hay eventos de paradas cardíacas y sucesivamente se van a actuar como ante estos incidentes. ¿Cuántas horas es la capacitación? Primeros auxilios básicos son 40 horas y RCP serían 20 horas. Los participantes se mostraron muy complacidos por ser tomados en cuenta. Yo diría que el curso de primeros auxilios es el más imprescindible. ¿Por qué? Porque, bueno, como en el caso que yo hago alta montaña y todo, en el caso de una persona que sufra un accidente o cualquier cosa, una persona que no sepa primeros auxilios está vendido, ¿verdad? O sea, es imprescindible saber de primeros auxilios. ¿Sabía algo antes de venir acá al curso? Sí, lo que ya el INA me facilitó, como cuando hice el curso de guía turístico para el INA, digamos. Sí, pero ahora es como una renovación, como un refrescamiento. Bueno, es sumamente importante este tipo de procesos. Excelente, muy, muy importante. Claro, es sumamente importante ya que uno no sabe en qué momento se presenta un incidente y lo más vital es que hayan siempre personas capacitadas para poder atender estos sucesos, ¿verdad? Y tener el conocimiento, que es sumamente importante a la hora que pase una emergencia, mientras llega la Cruz Roja o el experto, poder actuar. Tener todos los conocimientos, claro, para poder actuar de la forma correcta. ¿Qué les permite a estos guías con esos conocimientos que adquirirán? Estas habilidades les van a ayudar a trabajar y reaccionar mejor ante un evento, ante sus procesos turísticos, pero además van a ser parte del encadenamiento de la atención de una eventual emergencia, donde ellos van a brindar esa primera respuesta y posteriormente nosotros, como primeros respondedores, vamos a brindar esa colaboración y trabajo conjunto. Bueno, me imagino que es sumamente importante lo que les comentaba. Ellos son los que están con los turistas en media montaña y con esos conocimientos básicos sabían cómo actuar en una eventual emergencia, ¿verdad? Así es, de hecho es la importancia, porque se llama primeros auxilios. Esa primera ayuda que se le brinda a un paciente en diferentes circunstancias, en este caso, como usted lo menciona, en una montaña, en un río, ante la distancia que existe a un centro hospitalario, ellos van a brindar una primera estabilización y posteriormente nosotros una ayuda y traslado al centro médico. La Oficina de Gestión Turística espera continuar estos procesos de capacitación. Tendremos que seguir con este programa de capacitaciones. Les acuerdo que hemos venido trabajando todo este año en capacitaciones que tienen que ver con asuntos administrativos y otros. Entonces, digamos que la línea de capacitación es permanente en la Oficina de Turismo. En esta ocasión se dio lo de primeros auxilios y esperamos continuar el otro año con este tipo de formaciones. Tenemos también una alianza con la Cruz Roja para el tema de primeros auxilios comunitarios. Los cursos se extenderán hasta el 7 de diciembre.